Pura Rolandan Tallera, con Taibis, con Piambeo Hernández Se fue la Cundiamberita, se fue para Bogotá Al cuarto festival de cumbias que se celebraba en esta ciudad Se fue la Cundiamberita, se fue para Bogotá Llevaba su pollera nueva y cuatro velas para bailar Llevaba su pollera nueva y cuatro velas para bailar Se fue la cumbiamberita, se fue para Bogotá Se fue la cumbiamberita, se fue para Bogotá Al cuarto festival de cumbia que se celebraba en esta ciudad Al cuarto festival de cumbia que se celebraba en esta ciudad Se fue la cumbiamberita, se fue para Bogotá Llevaba su pollera nueva y cuatro velas para bailar Llevaba su pollera nueva y cuatro velas para bailar Musicolección David Hernández